El encuentro de los artistas El encuentro de los artistas Luis Ordena Y así suenan los tambores Luis Ordena Música Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una de carron y vela Con una de carron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música Música El encuentro de los artistas Y esos tambores suenan sabrosos Música Yo me encontré Una chica muy lucida Con mis amigos no me la acababa Porque los perros los trapetillos le echen Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejo de querer Me dijo Y pensé Y que le agarro Y lo comprové Y tenía que ir y me echar a correr Música Y recibe a la cumbia El encuentro de los artistas Luis Jordelas Música 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 Mirando la noche tu retrato Me hizo recordar esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena No tenerte cerca Pues ya te había marchado Mirando la noche tu retrato Me hizo recordar esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena No tenerte cerca Pues ya te había marchado Música Quisiera que volvieras pronto Y no dejarte nunca más Pero eso ya es imposible Tú te has marchado Y no volverás Quisiera que volvieras pronto Y no dejarte nunca más Pero eso ya es imposible Tú te has marchado Y no volverás Música El encuentro de los artistas FB Producciones Con sabor Sabor Juzgando 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 FB Producciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Viva el Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva mi amigo! 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 Mi cumbia la están bailando La gente la está gozando El ritmo ya está sonando Y yo estoy disfrutando Me están bailando Ya está sonando Yo disfrutando Yo disfrutando Yo disfrutando Yo disfrutando La caja vallenata de Brunito 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 Muñequita La caja vallenata de Brunito En una esquina fumando yo te espero Pero no llega si yo me desespero Muñequita 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 sobre del río, porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío y caloita navegaba sin parar con la esperanza de alcanzar algún día, a esa nave que se fue sin regresar y solo pudo dejar bien lo arriba y caloita navegaba sin parar con la esperanza Alcanzar algún día, a esa andada es que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma y Yo vuelvo a navegar, en busca de amor Cuando un amor se va, se presenta todo mejor Yo vuelvo a navegar, en busca de amor Cuando un amor se va, se presenta todo mejor El encuentro de los artistas También una disculpa, mucha gente se quedó ya afuera Ya no alcanzó un lugar, una disculpa a toda la gente Luego hacemos otro show más En diciembre volvemos Luis Ormenas y su cumbia Con su grupo Vamos a pasarlo ahí ¡Bum! ¡Echalo! ¡Cumbia! 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 Temo recitarme a que no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Cumbia! 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 El cerebro de producciones ¡Cumbia la voz! Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él El niño de la acondión, Luis Cordera Y sigue la cumbia, Gonzavo F de Producciones Esta es tu música, con cariño Cumbia Gonzavo Júbilo 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 Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me le acerqué y le dije a la guapa Y como el lobo suerte ya me la entré Me la llevé a platicar a los mojitos Pues ese mago yo me lo quería comer De eso que canto me despacé solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Ella borraqué Y pensé Será el abuel Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la cagaba Porque dos perros de un trapetillo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Ella borraqué Y pensé Será el abuel Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y así lo caro Che Y sigue la cumbia Con bastante sabor De México Para la Argentina Y para todo el mundo La cumbia ¡Abrosa! 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 Y este tema se llama Abandonado Mucha gente lo pidió Que lo tocáramos en vivo Y con mucho cariño Vamos a pasarla bien Con cumbia Sabrosa Que son los panichitos De Brunito Abandonado Hoy me dicen Te picaste campanas Tú al marchar Vanidosa ¿Quién te cree? Mañana tendré dinero Y te buscaré Llorando Tus errores Vivirás Llorando Este amor Dejarás De quererme Y tal vez Olvidarme Amén 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 Vamos 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 ultimately ¡Gracias! Gracias, gracias Estamos muy contentos de estar nuevamente Vamos a pasarla bien Queremos agradecer a FB Producciones Gracias por hacernos llegar nuevamente Fer Juárez Y para todos mis compañeros, los músicos Que siempre me acompañan A sus familias, gracias a todos ellos Por hacernos el aguante También quiero mandar un saludo Para mi disquera, ya Titanio Records Víctor Jasso Y para un gran amigo con el cual Estuvimos conviviendo hoy, Carlitos Tévez De Boca Junior, yo sé que a algunos no les gusta Por aquí, bueno Pero son contrarios, pero no hay problema Es un buen amigo Y vamos a seguir dándole cumbia Y esto dice así Luis Ordera Así es Moñequita, ya no me das un beso Y te busco Y te busco, pero dices no puedo Pero no llegas si yo me desespero Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Muñequita, muñequita Cumbia de la mejor El ingenio de la corrupción Luis Hoy Nena Y sigue la cumbia Fabrosa Cha, cha, cha Saludito, verán Saludito, los bailes que tuvimos presentados ahí Bulto Tropitango Skylab dijo Saludos a Ricky Tropitango Y esto dice así Cumbia Con sabor Treinta monedas Como lo goza Noel y Juárez Como gozas la cumbia Venchi Vamos a pasarla bien Si, si Julián Sánchez Escaida Humo Que bonita se oye Esta cumbia buena Que bonita se oye Esta cumbia buena Báilenla en mi tierra Y prenda la vela Báilenla en mi tierra Y prenda la vela Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Y de la mejor El ingenio de la corrupción Luis Luis Por Espera Cumbia sabrosa La caja Vallenata Ale 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 Báilemos la cumbia Y de la cumbia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esto se va a descontrolar. ¡Ayuda! Y esto es Cumbia, hasta amanecer en Vamos a Pasarla Bien. Vamos a Pasarla Bien. Vamos a Pasarla Bien. Yo tengo mi nena, yo tengo mi nena, yo tengo mi nena que baila bonito. Yo tengo mi nena, yo tengo mi nena, yo tengo mi nena que baila bonito. Tiene una cintura candela, baila sabrosito. Ella no se queda sin su meneíto, ella no se queda sin su meneíto. Y sigue la cumbia con sabor y dice más o menos esto así. ¡Bruñito! ¡Cumbia! Uno de los temas que nos abrió las puertas en Centro Sudamérica, México y Estados Unidos. Y esto dice más o menos así. ¡Cumbia! Desde México y sin fronteras, el rey de México. ¡Cumbia! 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 Con una nena ronibera, con una nena ronibera. Que se levante el apoyero